Inmenso lago puneño de dorados totorales Todas las noches te sueño en tus verdes pajonales Inmenso lago puneño de dorados totorales Todas las noches te sueño en tus verdes pajonales Y en medio de las totoras encontré una puneñita Y en medio de las totoras encontré una puneñita Por causa de esa cholita quitulita Ahora mi charango llora quitulita Por causa de esa cholita quitulita Ahora mi charango llora quitulita ¡Gracias! Lago que cuidas mi vida con tu color azulado Donde mi coña querida no se aparta de mi lado Lago que cuidas mi vida con tu color azulado Donde mi coña querida no se aparta de mi lado Quitulita de altiplano has cautivado en mi pecho Quitulita de altiplano has cautivado en mi pecho Y las gaviotas del lago quitulita Mi corazón han desecho quitulita Y las gaviotas del lago quitulita Mi corazón han desecho quitulita Y las gaviotas del lago quitulita Mat Windows 11 Y las gaviotas del lago quitulita